Muy buenas tardes a todos. Quiero comentarles que hace un par de horas elementos de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz detuvieron a mi padre y a mi hermano de manera arbitraria en hechos que relacionan a la Policía Municipal de San Juan Evangelista Veracruz. Es por eso que hago responsable a ambas corporaciones y al alcalde de San Juan Evangelista Veracruz, Andrés Valencia Ríos, de cualquier cosa que les pueda suceder. Al momento de esta publicación, las autoridades correspondientes no han presentado un reporte de los hechos ni tenemos certeza de que ellos se encuentren bien porque no tenemos comunicación, porque no sabemos dónde están. Es por eso que les pido que me ayuden a compartir para así detener esta injusticia que tiene como único motivador la cercanía de los procesos electorales en nuestro Estado. Muchísimas gracias y por favor compartan. Gracias.